Conexión física, pon tus manos sobre la parte del cuerpo donde se encuentran los órganos con los que deseas comunicarte. Conexión telepática, pon la mente en blanco, tus pensamientos deben estar orientados a la comunicación con tu órgano, visualízalo, visualízalo con sus células, siente la sangre que lo componen, conecta con la vida a través de tu órgano, él está vivo y gracias a él, tú lo estás también. Conexión emocional, en este paso vas a enviarle mucho amor, tú eres la gran conciencia que lo contiene, tú eres el primer dios para la conciencia de tu órgano, hazle saber que lo amas, percibe y siente. En ese estado de conexión profunda, pregúntale, ¿cómo te sientes? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué quieres decirme? Vas a sentir cosas, quizás no los comprendas, quizás no sean palabras, no importa, conecta con ese sentir, puedes transformar ese sentir en palabras, tú. Cierre. Escribe todo, tu órgano te ha hablado, te ha dado información para conocerte, ahora tienes una pista, por dónde quieres seguir para sanar aquello que se está materializando en tu cuerpo. Es importante que te escuches, que te observes, que te enfoques para poder aterrizar, sanar y plasmar todo lo que tu cuerpo te está queriendo decir a través de ese amor que tú eres.